Doctora, yo quisiera insistirle un poco sobre esto. El mensaje entonces que ustedes les dan a los inversionistas, porque ahora hay algunos mensajes de que se podría degradar el perfil de riesgos de México ante la reforma judicial, y dice que este tema también lo abordó con la comitiva estadounidense. ¿Ellos les ternaron alguna preocupación? Solo hablé del fortalecimiento del poder judicial, así lo planteé, hablamos en particular de la reforma, y decirle a todos los que van a invertir en México que el Estado de Derecho, que la certidumbre existe, la tienen las leyes y además cada vez es más en nuestro país, que no hay ningún problema para la inversión. Ayer recibí en la noche a la, ¿cómo se dice? Bueno, en inglés he sido, de Walmart. Ellos en México tienen no solamente las tiendas de Walmart y Bodega Orrera que conocemos, sino tienen además inversiones que tienen que ver con comercio electrónico, con internet, con otras cosas, y no tienen ningún problema. Ellos me plantearon su interés de seguir invirtiendo en nuestro país. Y como ellos hay muchísimos inversionistas, que en el marco, repito, de nuestras reglas, de la situación ambiental, etcétera, como lo hemos planteado en este programa que planteamos de desarrollo industrial de nuestro país con polos de bienestar, tienen mucho interés en colaborar. ¿Usted está previendo o está percibiendo que haya una especie de ataque o algo ante esta, lo que parece inminente que es esta reforma judicial? Porque de repente se empieza a... Pues hay quienes no están de acuerdo, que pues ya saben quiénes son. El mismo Poder Judicial. Entonces el mismo Poder Judicial, pero también es importante que ellos lo discutan. ¿Se sentaría, perdóneme, a dialogar con la Presidenta de la Suprema Código? Es que no es un asunto personal. Es un asunto de que se abra la discusión al pueblo de México, a los distintos sectores. Ayer lo dije, las escuelas de derecho que opinen y que se abra. Miren, por ejemplo, de estos 1.600 cargos que están planteados, la mitad son magistraturas, la mitad son jueces. No sé si... Por eso ayer yo decía, ya saben cuántos jueces hay, en dónde están, de qué zonas son. Hasta eso tenemos que conocerlo todo el pueblo de México, porque se conoce poco del Poder Judicial realmente. Entonces, que se conozca cómo está constituido el Poder Judicial y que se abra este diálogo y la aprobación. Y lo que fue el mandato del pueblo, porque eso es importante. Nosotros venimos de un movimiento, venimos de un proyecto de nación. Entonces, no eligieron a una persona. Se eligió un proyecto, que es la Cuarta Transformación. Última.